Hola, bienvenidos a este canal, tu espacio de salud mental. Hoy iniciamos esta serie que hemos preparado para ti para cuidar todos los aspectos relacionados a una vida en armonía, bienestar y salud mental. El día de hoy abordaremos un tema muy importante relacionado a la expresión de nuestras emociones, tienes derecho a sentir. Soy la psicóloga Erika Sánchez y en este momento comenzamos. Las emociones nos han acompañado a lo largo de la evolución de nuestra especie, de ahí que sea súper importante conocerlas, manejarlas, explorarlas y expresarlas. Generalmente a los niños cuando lloran lo que primero les decimos es no llores. Cuando alguien se enoja lo primero que le decimos no te enojes. Si estás preocupado el primer consejo de muchas de las personas a tu alrededor es no te preocupes. Esto ha limitado el desarrollo emocional de cada ser humano ya que el vivir constantemente negando nuestras emociones nos está alejando de la posibilidad de ser seres emocionalmente libres. expresar tus emociones es un derecho que tienes. Cada vez que tengas la necesidad de expresar cualquier emoción empieza a darte permiso de ello. Probablemente dentro de ti la primera reacción cuando empiezas a sentir es la necesidad de negar esa sensación, esa emoción. Bien, pues déjame decirte que si tú quieres tener una mejor salud emocional lo primero que tienes que hacer es empezar por permitirte sentir. Empieza a reconectar con las emociones, empieza a reconectar con cada sensación que tú tienes. Diariamente haz una pausa, tal vez en la mañana, en la tarde y pregúntate ¿cómo me siento? ¿cómo me encuentro? ¿cuál es la emoción que estoy experimentando? Este simple ejercicio de conexión ya es un avance hacia el camino de la liberación de tus emociones. Tú puedes expresar tus emociones en el camino más recto que tenemos a través de la lengua hablada, es decir, expresar tus emociones oralmente. Claro, ello conllevaría que tú tengas que elegir expresarlas de manera asertiva antes de ejecutarlas impulsivamente. Pero el tema de cómo abordar nuestras emociones sin llegar a los impulsos será un tema tocado en la próxima entrega. Así que suscríbete al canal para que puedas encontrarte con esta información. Bien, regresando a nuestro tema del día de hoy, expresión de tus emociones. ¿Tienes derecho a sentir? Otras estrategias importantes para poder liberar nuestras emociones y expresarlas libremente sin lastimar ni herir a nadie la podemos encontrar en actividades como la escritura. Si tú te decidieras a tener un diario en el que puedas estar manifestando tus emociones cotidianamente será de gran ayuda para la expresión emocional. También podemos encontrar una forma saludable de expresar nuestras emociones utilizando el arte, ya sea el baile, el canto, la música, el dibujo, la pintura, la escultura. Cualquiera de estas artes en donde podamos manifestar nuestras emociones serán vitales para el desarrollo emocional de cualquier ser humano. Cierro la entrega del día de hoy con la siguiente frase. Las emociones reprimidas nunca están enterradas, siguen vivas y saldrán a la luz de la peor manera. Esta frase fue aportada por el psicoanalista Sigmund Freud y encierra gran verdad. Así que a partir de ahora recuerda expresa tus emociones, tienes derecho a sentir. Fue un gusto estar contigo el día de hoy. Nos vemos en la próxima.